Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas medianas. ¡Feliz Navidad! Todavía no es Navidad, pero por si acaso. Yo soy Jacqueline, gracias por acompañarme. Bienvenidos a mi casa. Llevo toda la mañana peleando con la moña, con la pollina. Hoy quiero compartir con ustedes, por tercer año consecutivo, ideas para regalar en estas Navidades. Ideas para ayudar a su familia y a sus amigos a prepararse, a estar mejor preparado, a estar mejor preparado, es la única palabra que se me ocurre, para cualquier problema, incidencia, asunto, cosa que le pueda pasar. Busquen los videos de los años anteriores. Este es el tercero que hago en la serie. Este es el número 3 del 2022. Hoy estamos a diciembre 1 del 2022. Sí, hoy es jueves. Entonces, hoy les quiero hablar exactamente de eso, de lo que podemos regalar para ayudar a nuestros familiares y amigos a estar preparados. Y si he repetido algunas de las cosas, pues no se preocupen. Otra cosa que les quería decir es que no les puedo dar los enlaces. Quizás le pueda conseguir un par de enlaces de las cosas que les voy a enseñar, pero son cosas que yo he comprado a través del tiempo, a través de los años. Y, pues, se consiguen en distintos lugares. O sea, lo que pasa es que usted tiene que andar, mire, con la vista pendiente a donde usted vaya, usted a lo mejor se encuentra algo y dice, oye, eso está bueno, y lo puede conseguir. O se lo puede inventar, lo puede hacer. Usted sabe lo que hemos hecho con las cortinas de baño y con sabanas y con pañuelos y con las bolsas de alimentos de los perros. Así es que vamos a empezar por algo básico, iluminación. Podemos regalar lamparitas de mano, flashlights. ¿Ok? Entonces dice, try me. Mira. Yeah, ya te prende. ¿Ok? Podemos regalar lamparitas de mano y esto los venden en todas partes. Este es otro que también dice try me. Este, ajá, los dos. Llevan baterías triple A. Si usted va a comprar, asegúrese, si usted va a comprar dos o tres flashlights distintos, por ejemplo, este puede ser para una niñita, aunque a mí me gusta el rosita, se nota. ¿Verdad? Para su sobrinita, para su nietecita, para su primita. Y este, pues, para el nene ya de 10, 12 años. ¿Ok? Pero asegúrese, o por lo menos trate, de que sean las mismas baterías. ¿Ves? Estas son las dos con triple A. Cosa de que compra un paquete de baterías y no tiene que estar comprando de distintas marcas. Y de hecho, si usted tiene distintos, varios flashlights o linternas de mano en su casa, pues, usted debe procurar que todas sean de la misma, de las mismas baterías. Volvemos a lo mismo. Para que así no tenga que estar buscando de distintas baterías. Si acaso, pues, voy a usar este, pero se me gastaron las baterías de este, pues, voy a chequear. Ah, pues, mira, puedo coger este o le puedo sacar las baterías al radio, si el radio también es de batería, y usarla. ¿Ok? Así que tenemos eso. Tenemos otro tipo de lamparitas. Esta yo la compré aquí en una tienda, en una tienda china. De esas que dicen tiendas chinas, almacenes chinos. Esta se carga con el USB. Entonces, esta se guinda de aquí y abre. Esta también tiene el panel solar. ¿Ven? Y no prende porque yo no la he cargado. Pero cuando carga, pues, tiene ahí un puntito que le va a decir cuando tenga la carga completa. Este, lo puede guindar, lo puede colgar, ¿verdad? Y ilumina. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco bombillitas. Lo guarda así. Y lo puede usar. Como si fuera una lamparita, así. Y se carga con un USB. Es más, lo voy a poner a cargar en lo que hablamos. Para, para que después vean. ¿Ok? Denme un break. Vamos a ver cuándo. Porque ese es cuando yo lo compré, lo probé. Pero como no lo he usado, pues, se que descargo. Otra que también podemos usar, que podemos regalar. Miren este. ¿Dónde está el botón? Este. Este también tiene, miren, el panel solar. Ah, mira. ¿Ves? Debajo. Hay prenderle al frente. Hay prenderle abajo. Y ya. ¿Ves? Son en distintos. Unos más fuertes que otros. Pero, como pueden ver, puede cargarse. Ya sea por el, eh. No, el del USB, no. Esto es para cargar. Ah, mira. Si lo tiene ahí. Ay, más arriba, chiquitito. ¿Ves? El chiquitito es para cargar. Este es para que usted pueda usarlo para cargar un celular, por ejemplo. ¿Ves? Y mira. Uno más fuerte que otro. ¿Ok? Puede regalar esto. Esto es una chulería. No me costó, yo creo que no me costó 8 dólares. En la tienda china también. Usted vaya a esas tiendas chinas, me dicen de los chinitos, ¿ves? Viene con el cablecito. Usted va. Y mire, porque tienen muchas cositas así, que ayudan un montón. Hace dos o tres días aquí se fue la luz de nuevo. ¿Verdad que lo que se fue fue por dos horas? Nada más. Pero, uno tiene que estar pendiente porque esas cosas van a pasar. Van a seguir pasando en todas partes del mundo. Todas partes del mundo. Ok. Ya hablamos de iluminación. Vamos a hablar ahora de comunicación. Comunicación, comunicación, comunicación. ¿Dónde está? Ah, aquí mismo. Podemos regalar un radio como este. Este yo lo compré en Amazon. Este puede ser. Este es de batería. ¿De batería? No. Este no es de batería. Este se carga. Dándole vuelta a la maniqueta. O se carga con el USB. Y una vez cargado, usted lo puede usar para cargar, por ejemplo, el celular, como dije ahorita. También es lamparita. Más brillante. Y apaga. Entonces. Aquí le indica cuánto tiene de batería. ¿No vean ahí? Tiene solamente 50% de batería. O sea que tengo que ponerlo a cargar, por ejemplo, así. En la luz. Para que cargue. O con el enchufito. Entonces, es radio. Es radio. Tiene antena, una antenita, que se supone que de vuelta, así, para coger mejor las estaciones. Ahora, después del huracán María, cuando todo Puerto Rico estaba sin luz, un radiecito de esto era una bendición, porque había una sola estación de radio transmitiendo, que era una WKQ, y como dos o tres días más tarde, pues empezaron a transmitir una que otra, que se yo, según iban consiguiendo generadores, iban prendiendo. Así es que, esta tiene banda AM, FM, y la banda, lo que ellos llaman Weather Band. Pero ahora mismo el Weather Band no está transmitiendo nada. Así es que, estos radiecitos, si consigo el link, el enlace, pues se los pongo abajo en el área de comentarios. En la descripción del, en la descripción del vídeo. Viene con una, una carabina chiquita, que no es la gran cosa, pero sirve para contarlo de algo. Esto es un regalo estupendo. Vuelvo y le digo, estas cositas no tienen que ser cosas grandes ni caras, pero usted regala algo así, y en el momento de la necesidad, esa persona se lo va a agradecer. Otro tipo de regalo es este, este no es de manigueta, ni es de, ni es solar, pero sí se puede cargar, ven que viene con sus cargadores. Esta es la batería recargable, este viene con su batería recargable, no lo voy a sacar de ahí, porque, pero es un radiecito normal, mirenlo aquí. Este yo creo, yo no sé si yo lo compré aquí o en, en Amazon también, no me acuerdo. Pero usted sabe que estas cositas se consiguen en todas partes. Y todo esto son un éxito, y hay que tenerlo siempre cerquita, de vez en cuando usted lo saca, lo usa, para asegurarse que está funcionando. Y después, vuelve y lo guarda, y en el momento de la necesidad, va a pasar dos cosas. Número uno, que va a saber dónde está, y número dos, que va a saber que está funcionando. Ok, ahí tenemos comunicación. Hablamos de iluminación y comunicación. Próximo. Alimentación. Usted puede regalar ya sea algo que usted haya deshidratado, algo que usted haya envasado, algo que usted haya, un poco tumbó el teléfono, algo que usted haya preparado, pero también puede regalar de estas cajitas que venden, que no son baratas, porque no son baratas, pero es una alternativa. O usted puede preparar una cajita así, con comida deshidratada, con dos o tres latitas de comida, etc. Y regalárselas a esa persona, ya sea para que tenga en su apartamento, en el dormitorio, un estudiante que tenga un dormitorio en la universidad, pues puede tener, o una paila más grande, con comida ya guardada para una emergencia. Esto, otro tiro. Así que ya tenemos iluminación, comunicación. Ahora vamos con refrigeración. Un abaniquito, también recargable. Así por acá. Un abaniquito recargable. Este abaniquito, yo les digo, esto lo venden en las tiendas de los chinos. Bueno, miren, viene con su cablecito. Miren, lo que es bonito. Este es como un clip. Mira. Porque esto lo puede poner en una esquina de la cama, en la mesa, porque queda así plano. Entonces lo prende. Este yo creo que nunca se ha cargado, así es que. Mira. Ahí está prendida la bombillita. Ahí es que se carga. Tres velocidades. Esta sube y baja. Y bajo. Y vuelve y acelera. Ah, eso está cool. Y. Se apagó. Yo siempre vienen con un chispito de carga. Pues miren, este está chulísimo. Ay, qué bonito. Así es que ahí tenemos otra idea para regalar esos abaniquitos. Y cuando se vaya la luz, ahora ustedes en el hemisferio sur, que van para el verano, pues ustedes saben que esos calores son sabrosos. Entonces, pues ya usted tiene un par de abaniquitos de estos, usted se los regala a sus abuelitos, a sus tíos, a sus primos, a sus papás, y ya tiene refrigeración para su cuerpo. Ok. Protección. Protección. Podemos regalar varios rollos de cosas. De cosas como podemos regalar una cajita. Pueden hacer una cajita, una canasta, una bolsa de regalo con varias cosas. Por ejemplo, con rollos de tape, de cinta adhesiva. Una cinta métrica. Estas cosas están medio espolvaditas. Cuchillos. Un set de cuchillos así, de cuchillas de estas. Que abren y cierran. Usted hace una cajita con eso y tiene varias cosas que ya puede regalarle a una persona. Puede ser un compañero de trabajo. Puede ser un miembro de la familia. Puede ser en un intercambio de regalos. Un vecino. Claro, dependiendo del presupuesto que usted tenga, pero sí, puede regalar herramientas. Mire, estas las conseguí aquí en Puerto Rico en una tienda que se llama Me Salvé. Y es lo más chulito. Tiene flashlight, pero es un multidestornillador. Ve, tiene... A ver, ¿a dónde va? Acá. Tiene el set de estrías. Tiene este otro. Este es de paleta. Lo conseguí en Me Salvé, pero ya de esto hace como dos meses, así que no sé si todavía. Este de paleta es más chiquitito. Este de paleta es más chiquitito todavía. De estrías. Tiene tres de estrías. Tres de paleta. Esto que no estoy segura para qué es. Tiene un ganchito que se lo pueden enganchar a una correa. ¿Ven? Mírenlo. Les voy a enseñar el tiquecito. Dice Me Salvé. Tiene herramientas así de multiuso. A las personas les gustan esas cositas y es buena para tenerlas en el carro, en la cartera, en el bulto de emergencia. Sabe que en el bulto de emergencia usted va a tener todas estas cosas. Y por último, pero no quiere decir que sea lo único, ¿verdad? Porque usted piense, usted piensa, usted tiene muchas ideas en su mente también. Usted puede regalar libros. Libros que enseñen destrezas. Libros que enseñen conocimiento. Libros que den información. Miren, este es acerca de plantas, especias aromáticas, árboles medicinales y sus usos en Puerto Rico. Este libro está bien bonito. Le llama Riquezas Verdes. Este lo consigue en Amazon. Esto lo escribió una amiga mía. Y hay muchos libros así. Puedes regalar también libros acerca de la preparación. Por ejemplo, este. Del 2022. Destrezas de sobrevivencia a una guerra nuclear. Este incluye el revolú de Ucrania y Rusia. Puedes regalar libros de primeros auxilios. Puedes regalar libros de tipos de siembra. Puedes regalar libros sobre construcción. Puedes regalar libros sobre tejido. Para que la persona aprenda a tejer. No tiene que ser hombre. No tiene que ser mujer. Solamente todo el mundo debe aprender todas esas destrezas. Puedes regalar libros acerca de mecánica. De automóviles o mecánica de planta eléctrica. De planta generadora. Puedes regalar libros acerca de lenguaje de seña. Puedes regalar libros acerca de medicina. Puedes regalar libros. Ya no se regalan libros. La gente debería regalar libros y leer más. Pero estas han sido ideas. Pocas. Dos o tres ideas. Que podemos tener en instrumentos. En herramientas e instrumentos. También podemos regalar tijeras. Veinte cosas se pueden regalar. Y son útiles. La persona las va a utilizar en algún momento. Y usted está ayudando a esa persona a estar más preparado para un momento de que lo coja por sorpresa. Un momento desagradable. No tiene que ser una catástrofe gigantesca. Pero se le fue la luz. Se le fundieron dos o tres fusibles. Y se le fue la luz de la casa. Pues mire, por lo menos tiene una lamparita. Tiene una estufita de gas chiquitita, etc. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes hoy. Piensen en regalos prácticos. Que si los muchachos quieren que les regalen, que si el Playstation, que si yo no sé qué. Ok. Pero también puede pensar en regalarles una brújula. Un curso de defensa personal. ¿A qué muchacho o muchacha no le va a gustar coger clases de karate? ¡Ay! Ok. Un curso de primeros auxilios. Ok. No tiene que ser todo juguete. ¿Verdad? No tiene que ser cosas sin sentido. Ok. Así es que en eso estábamos. Hoy quiero saludar a mis seguidores y amigos en Colombia, en España, en Gran Canaria. Siempre me manda saludos. Y de Argentina, en la provincia de Buenos Aires, Garín. Yo lo copié tal como me lo puso. Yo espero haberlo dicho bien. Provincia de Buenos Aires, Garín. Muchos saludos. Muchos saludos. Muchos abrazos. Muchos bendiciones. Gracias por acompañarme. Recuerden que no es paranoia. No es preparación. No es preparación. No es preparación. Nosotros nos vamos a preparar para conquistar el mañana. Y usted es el primer respondedor de su familia. No espere por más nadie. Usted es el primer respondedor de su familia. Así es que vayan pensando. Todavía hoy empieza diciembre. Le faltan 24 días para el día de Navidad. Si es que lo van a celebrar, pues vayan pensando qué podemos regalar. Aún para los niños, unas lamparitas de estas de mano, ¿verdad? Que ellos sepan una mochila, una mochila vacía. Y que entonces la persona pues tenga, así no tiene la excusa de que, ay, no tengo dónde hacer mi bulto de emergencia. Pues mira, aquí tienes la mochila, empieza. ¿Ok? Una mochila con un par de cosas adentro. ¿Ok? Una membresía, un gimnasio para que la persona coja fuerza y pueda trabajar más fuerte, ¿verdad? Todas esas cosas son sugerencias que les tengo y que son ideas que pueden servir para cuando, para cuando usted quiere dar un regalo. Y no tiene que ser Navidad, puede ser en cualquier época del año, pero Navidad pues la gente se vuelve loca regalando. Vamos a ver si esto cargó. Aunque lleva, yo no sé, vamos a ver. Lleva muy poquito tiempo, no ha cargado la lamparita redonda. Pero ustedes vieron todas las demás que bien funcionan. Gracias por acompañarme de nuevo. Gracias, muchas bendiciones. Cuiden a sus familias, cuídense a ustedes. Sigan preparándose, sigan atentos y alertas a las cosas que están pasando en el mundo. Muchas de las cosas que van a pasar no van a ser simplemente físicas, también espirituales. Así que tengan mucha, mucha precaución. Se me ocurren miles de ideas de cosas que podemos regalar, pero bueno, ustedes piensen, piensen, piensen. Ustedes tengan sus ojos abiertos. Sogas, pueden regalar sogas, pueden regalar cadenas, pueden regalar certificados para que la persona se compre unas botas fuertes, unos zapatos fuertes para que tengan el bulto de emergencia. Cosas así. Así es que, y como les dije, no todo tiene que ser comprado. Puede ser que usted ayude a esa persona, que usted le dé la clase. O si usted sabe primeros auxilios, pues usted puede ofrecerle clases de primeros auxilios. Si usted sabe defensa personal, pues usted puede ofrecer la clase de defensa personal a esa persona o a esa familia completa. Usted le puede ofrecer unas clases de defensa personal. Ahora que está todo el mundo visitándose unos a otros, pues usted puede hacer un aparte con la familia y decirle, mire, hoy les voy a enseñar estas dos o tres técnicas. Vamos a practicarlas. Usted puede darle una clase de cómo cambiar una goma, cómo cambiar el aceite en el carro, cómo cambiar el filtro del aire, etc. Esas cositas que no necesariamente tienen que ser de dinero, pero que van a ayudar a la persona porque la van a tener más preparada. Ok, ya va a ver el tiempo. Ok, estamos bien. Pues muchas gracias nuevamente por acompañarme. Esta semana hubo, el lunes creo que fue, hubo un temblor aquí en Puerto Rico. Yo no lo sentí, pero mucha gente lo sintió. Yo no lo sentí. Así que alerta, porque va a estar pasando, las cosas van a estar pasando y cada vez más, más fuerte, más frecuencia. Así que todos alerta, todos alerta, todos pendientes con la mira puesta arriba. Y nos vemos en la próxima. ¡Turulú! ¡Suscríbete al canal!